policías que hacen mal su trabajo que actúan como sicarios con uniforme por eso les decimos así y que pues agreden a ciudadanos no solamente porque sea alguien famoso o conocido si no sucede a todos los habitantes de la ciudad de méxico policías o supuestos policías no policías de la ciudad de méxico agredieron a una mujer embarazada y a su esposo quien es el portero de pumas alfredo saldívar según la información a través de proceso agentes de la llamada secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico agredieron la tarde de hoy jueves a una mujer de fútbol pumas alfredo saldívar a través de su cuenta en twitter mariana clemente denunció que policías capitalinos detuvieron sin motivo alguno el vehículo en el que viajaba con su esposo alfredo saldívar y su hijo menor de edad fíjense nomás una mujer policía quería revisar mi bolsa y al decirle que no se me subió encima y me golpeó escribió la mujer que muestra las fotografías de la patrulla en otras imágenes se puede observar que al lugar arribaron otros tres agentes en motocicleta luego publicó un vídeo donde se escucha al portero decir que me va a quitar la sonrisa de un ver dice este güey en referencia a un agente que lo observa desde el exterior del vehículo enseguida se observan los forcejeos de un agente con su esposa para intentar arrebatarle su bolsa primero y después para intentar bajarla por la fuerza del vehículo luego se ve como otro policía somete al futbolista para intentar bajarlo del automóvil mientras él grita qué te pasa está embarazada y traigo un niño fíjense nomás esto fue lo que pasó aquí está las imágenes como la dejaron la mujer policía es increíble y luego vean vamos a ver esta situación nada más es es rápido eso es cortito como me dijiste otra vez que me va a quitar la sonrisa de un vergazo dice este güey ahí se escucha no vamos a poner las imágenes caray qué situación compas no les puedo enseñar las imágenes completas pero ustedes ya escucharon también en twitter la llamada secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico expresó que condena enérgicamente la agresión de policías a una mujer embarazada y a su pareja también asegura que la dirección general de asuntos internos inició una carpeta de investigación por lo ocurrido agrega que se mantiene en contacto con el representante legal de los afectados para esclarecer el asunto y aquí lo dice no en relación a un vídeo difundido en redes sociales en el cual policías de esta dependencia agreden a una mujer embarazada y a su pareja esta dependencia condena enérgicamente pero pues no es sólo condenar es separarlos de su cargo es quitarles ya el derecho a ser policías y encarcelarlos hasta esto merecería como cárcel compas de verdad y ojalá que se haga la justicia nada más que conociendo cómo son los de la secretaría los separan y ya no pasa nada ojalá que esto no quede así hay muchos casos de este tipo compas como el caso de estudiantes que también son levantados o que el caso también compas de lo que le pasó ay al hijo de ay se me fue el nombre ay no se me fue el nombre de de un estudiante de la universidad que pues policías también pues si lo mataron era un estudiante de la UNAM ustedes recuerdan ese caso hace más de un par de años se acuerdan ya no me acuerdo del nombre de la mamá de verdad se me olvidó ya hace mucho que no tengo contacto con ella y la verdad que hemos conocido estos casos compas pero bueno en fin ahí les dejo la información lamentable de esta situación y sucede también como en el metro también hace no dejaron grabar a una chica que estaba haciendo una labor estaba haciendo algo altruista y en otro punto en la línea ocho pues entraron unos un loco entró a amenazarlas a punta de pistolas en un vagón exclusivo para mujeres y tuvieron que salir corriendo fíjense nomás eso ocurrió creo que ayer o antier me parece por ahí está en el heraldo de México en fin ahí les dejo la información compas cuídense y saludos chau 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 chau